Señor Dios, ondipotente y sentiterno Dios, que nos diste por madre a la madre de tu amado hijo, y te dignaste resplandecer su hermosa y madre, con tu admirable amadito, desgritando los condenas por la inpercesión de la Santísima Virgen de la Padre, y te dignaste en tu corazón, para que podamos llegar así felizmente a la Patria Celestial, porque es Cristo nuestro Señor. Amén.